No fui crítico, fui realista, no fui crítico. Yo me mantuve siempre al margen de toda crítica, si se puede decir, en cuanto a su causa judicial, a lo largo, hasta que no esté firme su condena. Yo siempre fui muy respetuoso de la justicia y la división de poderes. Jamás me han escuchado a mí decir algo al respecto. Y hoy con la ratificación y la confirmación de su condena por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me parece que hoy su cargo, estar ocupando un cargo en la Cámara de Diputados de la provincia es de inmoral, es de inmoral y tiene que dar un paso al costado porque es condenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por todos los jueces e instancias de aquí en la provincia. Entonces lo que tiene que dar es un paso al costado porque no es moral ni digno para todos los vecinos de la provincia de Chubo. ¿El bloque mismo también tendría que pedir la renuncia? ¿Los planteos que hacía, agotaron las críticas de los planteos que hacía y las denuncias que planteaba la legisladora en la Cámara de Diputados en contra de su gobierno o algunos otros planteos de análisis que hacía sobre la marcha de la economía? Yo siempre lo dije de un momento, tanto la señora Dufour como tantos otros diputados se piensan que son todos de su misma condición. Los condenados, los acusados por abuso, por trata de blanca, por golpear mujeres, son ellos. Son las personas que no tienen que estar en la Cámara de Diputados. Son ellos, exactamente ellos. Entonces, hay mucha diferencia en cuanto a la subpersona y mi persona. ¿Sería un buen gesto que el bloque, el Frente de Paladictoria, le pida la misma renuncia a la diputada? Pero no tiene que presentar ella la renuncia. Si ella es digna, si ella es una persona digna, tiene que presentar la renuncia. Una persona condenada. Una persona condenada por todas las instancias provinciales y por la Corte Suprema. Y si no es digna, le tenemos que pedir la renuncia de todos los diputados, claro que sí. Y...